Enrique Peñalosa arremete contra Gustavo Petro por tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Lo que hizo la alcaldía fue desastres. El exalcalde de Bogotá calificó incompetente al actual jefe de estado. Un nuevo choque a través de las redes sociales se presentó entre el presidente de la República Gustavo Petro Urrego y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien arremetió contra el actual mandatario por sus más recientes declaraciones sobre un tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Este incompetente viene ahora a decir que va a construir el tren de Villavicencio a Puerto Gaitán, igual que prometió un tren de Villavicencio a Cartagena o que iba a soterrar la autopista sur en Soacha junto a su candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Escribió en X el exalcalde. Peñalosa criticó la gestión de Petro en Bogotá y la calificó como un desastre. Además mencionó algunos aspectos que considera que la llevaron a ser catalogada de esta manera, como la renovación de los contratos a buses viejos y contaminantes de Transmilenio que tenían casi un millón de kilómetros. O las chambonadas con la estatización del aseo por las que se perdieron decenas de miles de millones por compras de camiones mal hechos, resaltó Peñalosa en su publicación en la red social. El exalcalde concluyó, una de las evidencias de la mala calidad de la educación que hay en Colombia es que todavía unos cuantos ciudadanos por falta de conocimiento o porque comparten sus odios todavía lo apoyan. El mensaje Peñalosa se da en respuesta a un trino al mandatario colombiano en el que felicita a México por la puesta en marcha del tramo Cancún-Palenque del Tren Maya. Después que los yupis neoliberales acabaron la red feria de México como en Colombia, el Ejército de México por orden del gobierno de Manuel López Obrador construyó este tren en su mayor zona turística, la zona maya, escribió. Posteriormente confirmó que le dio la orden al Ejército de Colombia construir una línea ferra entre Villavicencio y Puerto Gaitán para abrir la altillanura a la producción de alimentos en Puerto Gaitán. El río Metas navegable y por Erolinoco se llega al mar. La producción de Bogotá y los llanos también puede salir al mar por aquí. Del mismo modo, el presidente envió un mensaje en el que recordó la suspensión de su metro en Bogotá y envió fuertes pullas a los gobiernos locales posteriores. Hoy se cumplen nueve años de suspensión del metro subterráneo de Bogotá y no hay un solo tramo del metro que lo reemplace, dijo el mandatario. Votar por quien ganó en 2015 condenó a una frustración y a un costo económico altísimo en la ciudad de Bogotá. El valor de los tiempos perdidos para la vida en las horas de viajes diarias y las pérdidas de productividad y valorización de la ciudad son enormes, añadió. Y puntualizó que, hoy, si el proyecto del metro subterráneo no hubiese sido suspendido, Bogotá cumpliría cuatro años de estar usando su primera línea de metro poderosa. No vale la pena llorar sobre la leche derramada, pero sí vale aprender de los errores.